bienvenidos humanos y humanas a su canal matehuelos hoy les traigo este trapo que me acabo de comprar en chinatown al express que se supone que es de piel de venado entonces ahorita lo voy a comparar con uno que tengo a ver si funciona a ver si aparece aquí la limpieza del vidrio a ver si puedo es que como muevo la cámara no queda tan y le estoy dando esta es la primer pasada que le di miren aquí tengo un foco un poco sucio por las vueltas que he tenido vamos a tratar de limpiarla a ver qué tal queda qué tal si quedó más o menos pues en conclusión este trapo de chinatown se funciona les quita los 160 pesos que me gasté en él ya con el envío bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo les traemos este contenido que no aporta nada es libre de gluten se consume sentado y se pasa de lado con ustedes matehuelos bienvenidos humanos y humanas a su canal matehuelos hoy les traigo este trapo que me acabo de comprar en chinatown al express que se supone que es de piel de venado entonces ahorita lo voy a comparar con uno que tengo a ver si funciona en la descripción ahí en el vídeo les voy a poner las fotos de cómo se veían pues no sé si hay venados allá en japón en china en el continente asiático pero a ver cómo funciona se supone que es de piel aquí se los muestro pues está un poquito grueso no tanto como yo esperaba también la longitud esperaba que estuviera largo pero miren más una mano dos manos a lo mejor tres aquí está un poco se fijan la textura pero vamos a ver si funciona o no comparado con uno que si también tengo piel de venado aquí en méxico a ver qué tal está entonces ahorita se los muestro de alto tiene más o menos como una mano y así una mano horizontal entonces vamos a ver qué tal está bueno aquí les muestro mi camioneta toda cochina y vamos a limpiarlo saber que tal funciona unas popos de paloma pájaro y de todo entonces me sirve para usar tengo este trapo que es de piel sintética que supongo que el que compré en chanatón también a ver qué tal jala pero ya está todo fregado por eso mandé pedir uno a ver si funciona o no entonces lo voy a comparar con con este nuevecito a ver qué tal funciona vamos a ver ya tengo mi cubeta lista con agua y vamos a ver voy a comparar los dos vídeos a ver qué tal que también limpia así que ahorita les muestro bueno pues vamos a omenecer el trapo primero este es el viejito ahorita lo voy a exprimir con bien porque como traigo una mano no lo puedo exprimir bien entonces ahorita hago el corte de escena y ya empiezo a limpiar con éste muy bien aquí tengo una parte del carro una puerta y voy a limpiarla con este trapo que es el antiguo que tengo ahorita lo voy a comparar con el de chinatown este trapo ya tengo muchos años con él ya tengo unos diez años será un color plata entre blanco pero ya ahorita ya está viejillo pero como es garantía siempre me ha dejado muy limpio el carro se fijan con dos tres pasadas y queda muy bien nunca falta y el la colita del polvo que mueves con el trapo pero les digo si lo deja muy bien si tengo popos por ejemplo de paloma o de pájaro lo tallamos y lo deja muy bien este trapo funciona de hecho ya no he encontrado me dijo mi papá que era marca como el logo era como un toro pero ya no lo he encontrado entonces ando buscando otras opciones ahí tengo este sintético les repito y ahí tengo uno que si es de piel de venado ahorita lo voy a comparar también contra el de chinatown entonces se fijan dos tres pasadas muy bien quedó este pedazo del carro ahora vamos con el de chinatown donde vivo siempre tengo el problema de como tengo un nogal siempre tira la savia o estas manchitas negras que no se lo alcanzan a ver y le tengo que estar talle y talle para quitarlo entonces si quiero que le de sombra a mi carro el problema van a ser estas manchas tengo que estar tallando y tallando pero les digo este trapo si me ha funcionado muy bien si las quita con dos tres pasadas fijan a este lado ya quedó ahorita le quito otra con otra pasada y la otra también ya la quité me faltan por quitar más es lo malo de dejarlo en la sombra muy bien ahora si vamos a usar el trapo de chinatown a ver como jala ya se me hace un poquito el agua por bueno a primera vista pues si mantiene el cómo se llama el grosor no está tan débil como pensé yo no le doy muchas expectativas el trapo no les dije pero me costó más o menos 160 pesos ya contó y el envío o tal vez menos de 200 porque no lo recuerdo bien entonces vamos a ver cómo funciona ahí en el carro ahí está funcionando déjenme lo exprimo porque con una mano no puedo de modo lo exprimiría así pero no lo exprimiría bien a ver vamos a ver miren de este lado fue el lado que le limpie con el trapo sintético que ya tengo viejito y de este lado vamos a limpiar con el de chinatown a ver que tal lo deje lo que si les puedo resaltar es que se siente rugoso miren cómo va quitando ahí la tierra por ejemplo aquí hay una pompo de paloma así lo quitó si se siente de buen material no está tan chava como pensé se hagan de cuenta como si estuviera tallando bueno tampoco tanto verdad pero sí ahí va limpiando ahorita lo voy a probar con las popos que tengo de aquel lado y con las manchas de el árbol a ver que tal miren le acabo de dar una pasada tal vez dos sí creo que está bien el resultado creo que sí está bien vamos a hacerle otra prueba a ver cómo lo deja de este lado en el cofre tengo unas manchas por la savia que les digo que tira el nogal que tengo aquí en mi casa y estas manchas negras que también allá viene una muy grandota entonces voy a limpiar lo limpio rápido esta aquí aunque no se ve tanto una popo y este que miren si se ve conste que lo estoy limpiando en seco no está mojado para que no digan que el agua ahí le afectó le benefició entonces miren otra que está acá se lo quita bueno creo que el trapo se va a convertir en café con todo lo que estoy miren cómo va pero bueno al menos si está funcionando déjenme le doy una limpiada y voy contra esa que está allá ya te vi tengo tu nombre y tu domicilio a ver vamos a ver que tal se limpio bueno unas manchas que están muy oscuras pues ahí va entonces vamos a continuar con la limpiazón del carro miren aquí tengo un foco un poco sucio por las vueltas que he tenido vamos a tratar de limpiarla a ver que tal queda eh que tal, si queda mas o menos eh me está sorprendiendo este trapo de changata a ver aquí tengo otras manchas si pues creo que si está superando mis expectativas déjenme le sigo el highway no fui yo, fue alguien de la calle déjenme sigo limpiando este carrito para la mancha grande para la mancha grande que les estaba enseñando ese si le tuve que aplicar mas agua para que saliera mas fácil pero el trapo está funcionando bien ahorita les voy a mostrar como queda con los vidrios para ver si les agrada o no bueno si funciona esto o no entonces seguimos en la limpieza no se el que va a alcanzar a apreciar la limpieza del vidrio porque por el brillo pero bueno tratado de mostrarles por ejemplo aquí también otra mancha trataremos un poco bueno es muy raro que saliera tanto al vidrio aquí hay otra pero pero me estoy le di una pasada mojado todo mojando el área y ya nada mas le estoy dando otra pasada y si se fijan exprimiendo bien el trapo hasta se oye el entonces creo que si esta jalando este trapo muy barato y todo oiga pero si esta jalando y ahorita lo voy a dar una limpiada seguimos seguimos pues en conclusión este trapo de chinatown si funciona les quita los 160 pesos que me gaste en el ya con el envío se los recomiendo si si no quieren gastar tanto yo de calificación le doy un 8 8.5 si me sorprendió si se los recomiendo sobre todo pues si es buena calidad si esta un poco grande y pues si deja limpio que era lo importante entonces esta fue nuestra conclusión con el trapo de chinatown por ultimo nada mas invitarte a que te suscribas al canal le des un buen like y si tienes algún comentario pues es bienvenido asi que no me queda mas que decirte que nos vemos mateo walcos recuerda que esta es mi opinión solo falta la tuya no me queda que yo va a estar si te va a estar y te ha estado un buen like Gracias por ver el video.